Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos, en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar Fallé, ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta no sientas pena o remordimiento Tal vez a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena verla de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Cuando encontré mi amor sentí liberar mi corazón Cuando encontré mi amor sentí liberar mi corazón Pasamos algún tiempo haciendo planes para nuestra unión Soñábamos con hijos que juguetearan alrededor Y bien recuerdo que me decías que solamente pan me inserías Y en la capilla la virgen pura bendijo el cura la bella unión Pero que cruel destino uno se esperaba Válgame Dios Pero que cruel destino uno se esperaba Válgame Dios No había pasado el tiempo y entre mis brazos moría mi amor Los médicos dijeron que era imposible su salvación Sus negros ojos brillo perdían Yo me sentía morir con ella Y en un sosorro de despedida Me dijo vida te veo con Dios La bola va a filmar una película Y se llamará Marrambo Aquella rosa que te he regalado Será que te ha dejado ilusionada Y en otros recuerdos te dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada Pero en otros recuerdos te dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada Pero en la rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero en la rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero tu pobre, pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Pero tu pobre, pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Hoy que tú te vas a ir No quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad me hace feliz a mí Hoy Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Vete con él Aunque me parta el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor Más él no te va a querer como te amo yo No importa que sufra y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él También yo soy Mejor, mejor me voy Que critiquen la gente Si es que tu cariño no lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Pues eso que importa Si es lo mejor para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Hoy vengo y te confieso De una pasión que por ti yo siento Que me atormenta tanto Y me ha dejado un desencanto Te preguno con amor Con cariño y devoción Te preguno con amor Con cariño y devoción Y yo espero que me creas Cariño del alma De esta gran pasión Y yo espero que me creas Cariño del alma De esta gran pasión ¡Fernandito Gloria! Ahí la llevamos Tú y yo Los dos Yo diría en inglés Little by little Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya Que va en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas Cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo Y por las noches Vuelvo a pensar Ay, 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 ay Corena mía Mi corazón Solo hay espacio Para los dos Ya no soporto Esta larga espera Si me das cariño Te doy pasión Si me das un beso Mi corazón Solamente dime Corena mía Que si me quieres El coraje Que me traje Cuando yo nací No me ayuda Con las penas Me siento morir Son los celos Que me matan Desde que te vi Fue el divorcio Una locura Al menos para mí Traté de hablarte Traté de amarte Y lo conseguí Tú eres tan buena Yo con mis celos Por eso te perdí Que me pasa Que toda canción Me hace llorar Y todo perfume Me hace recordarte a ti Sigo viendo Tu mirada En otras caras Y a todo momento Siento tu presencia Y se volví a quedar Solo el señor ¿Por qué me hace? Esta noche Luzes linda Y nunca pensé Que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia Si su mirada La dirige a mí ¿Cómo eres para olvidar A esa ingrata mujer? He intentado He intentado mil maneras No, nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta Y no seas ingrata Contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando Todo hicimos Lo haz muy bien Para saber si me quieres Cerrame un ojito Y yo te haré mujer Yo Ya me voy a mi pueblo querido Y me llevo una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa Hace tiempo que quiero olvidarla Y acabar esa loca pasión Voy perdiendo el valor Y he tenido Que borrar todo lo que quedó Oye Me dijo un amigo Tienes que ser resignado Nada De tirarse al vicio Solo Perdona y olvida Si ella se fue porque quiso Para vivir a su modo No pienses en la venganza Solo Perdona y olvida Muñequita de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa Y tu mirar Nunca pienses Que algún día Voy a olvidarte Mi cariño Es solo tuyo Nada más Es amor Lo que por ti Siente mi pecho Mi cariño No lo puedes comparar Solo sé Que estoy de ti Enamorado Muñequita Anda Deja de llorar Deja de llorar Muñequita Sabes bien Que yo te quiero Que eres todo Para mi Mi luz Mi cielo Muñequita De ojitos Encantadores Me cae ese llanto Te doy mi sinceridad Los toberman Los toberman Siguen explotando el nombre Que no les corresponde Quieren parar en el bote Voy a robar de tu boca Rosa linda tus sabores De esa tu boquita dulce De esa tu boquita dulce Las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar Para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Vente conmigo morena Vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte Quiero ponerme de ti llevar El recuerdo de tus besos Y tu piel acariciar Quiero que veas mi venero Que vuele tu pelo Y tenerte más Recuerdos de aquel ayer Tan felices que vivíamos Yo era muy feliz Y tu eras feliz conmigo Pero sucedió Que un hombre muy rico apareció Y sin importarte Cambiaste mi cariño Creíste cuando solo me dejaste a mi Que me iba a morir O a refugiarme en el vicio Mira no fue así Tan segura te creías tu Pero al poco tiempo Pagaste tu capricho Pensaste todo Tener dinero Pama y abrigo Resulta que tu ambición Fue más grande que el cariño Pero a poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Con los que no hubieras Para nosotros Que el hombre que no fue así Que el hombre que no es así Para nosotros Que era una carta O a lo que no hubiera Anocheció y no he podido verte, mujer, será mejor que ella regrese a casa Adiós mañana, tenga mejor suerte, que hoy hablemos claro para saber qué pasa Anocheció y no he podido verte, mujer, será mejor que ella regrese a casa Adiós mañana, tenga mejor suerte, que hoy hablemos claro para saber qué pasa Y vas a ver lo que se siente cuando estés sola y muy triste Pues llorarás una amarga pena y el sufrimiento Te hará pagar lo que yo sentí en aquel momento Vas a saber que cuando un hombre te da el cariño sincero Será mejor que le des tu amor pero muy en serio Y no te digas por compasión solo a ti te quiero Amigo mío te pido un favor Si es que la ves donde dicen que está Dile que vuelva Que vivo solo A su recuerdo prendido La llevo dentro de mi corazón Que todo ha sido una equivocación Que ya regrese Que el tiempo pasa Y me dará la razón Amigo mío No tardes mucho Si aún me quieres Y si ella llora Dile que vuelva Que vuelva pronto Que estoy muriendo por ella Y de nuevo Lo nuevo Lo nuevo ¿Por qué razón mataste Aquel amor bonito Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo Dime cuál fue el motivo Que encontraste Para dejarme solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No me guarde en rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia De las almas Pero dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Brindo, brindo Por el amor que me diste Brindo, brindo Por todo lo que me hiciste Brindo, brindo Por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo Por el amor que me diste Brindo, brindo Brindo por todo lo que me hiciste Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí También tú la pagarás Así Aunque tenga que llorar Por mí Y tendrás que regresar Procurar así Que yo te vuelva a amar Brindo, brindo Por el amor que me diste Brindo, brindo por todo lo que me hiciste Brindo, brindo por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Corre, corre, camino Lecha de norteño Armando Oye, ¿ya bailaste? ¡Felicidades, carnaval! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De gloriosas plenitudes y su recuerdo aquí en la tierra será ejemplo de virtudes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.